¿Qué tal? ¿Cómo están? De Lisbey, Jaret, Jorge, Mesarina, Cintia, ¿me escuchan? Por favor, confirmenme. Pueden todos activar sus micros. Y también les pido que el día de hoy activemos nuestras cámaras, por favor. Es muy importante que el día de hoy podamos activar nuestras cámaras. Sí, perfecto. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar unos segundos a que sigan ingresando los demás participantes. Recordemos que el día de hoy estamos ya oficialmente culminando el curso de análisis comercial con herramientas inteligentes, ¿verdad? Que se dio al cabo de estas semanas, en donde hemos podido tener la participación de distintos expositores, como lo son Gabriela Vizcarra, Natalie Fabricantova, y entre otros, ¿verdad? El curso se dio gracias a NSBA Clusa, a USAID, quien siempre nos ha financiado, y también gracias a Sierra y Selva Exportadora, que nos ha apoyado con la difusión. Vamos a explicarles un poco de lo que va a consistir hoy día. ¿Está bien? Yo voy a presentar los certificados. Como ustedes ya habrán visto, el día de ayer enviamos la lista de todos los aprobados. Entonces, hoy vamos a presentarles oficialmente sus certificados. Y lo que me gustaría, básicamente, si están conectados aquí los que vamos mencionando, vamos a dar un tiempo ahorita de que ustedes puedan hablar, ¿ok? De que puedan dar unas palabras de qué le pareció el curso, de repente, un poco de cómo fue su experiencia en este curso de análisis. ¿Está bien? Para ello, necesito, por favor, que puedan encender sus cámaras, y podamos todos dar unas pequeñas palabras antes de comenzar con esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comenzamos? Yared, está por aquí Yared. Jorge, David, Luis, de Lisbey, ¿con quién comenzamos? Perfecto, por ahí tenemos a David. ¿Listo? Hola, David, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, David. ¿Puedes encender tu micro y tu cámara y comentarnos un poco de cómo fue tu experiencia en el curso, por favor? David, Cintia, César, por aquí tengo a varios que han estado durante el curso. Por favor, encendamos nuestros micros, encendamos nuestras cámaras. David, ¿nos escuchas? Bien, por mientras, vamos a ir presentando todos los certificados en general. Al finalizar esto, voy a explicarles un poco dónde van a poder encontrarlos siempre, estos certificados, por si ustedes lo necesitan. Recordemos que también vamos a estar enviando esos certificados en PDF, tanto a su WhatsApp, como también en su correo electrónico. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar. El primer certificado, ok, 121. ¿Me dicen si pueden ver todos mi pantalla, por favor, para que se pueda ver bien? Sí, confírmeme, por favor, que todos puedan verlo. Sí, a ver. Sí, perfecto. Muchas gracias, maestra Irina. Por aquí tenemos el primer certificado para Yaret Ramos. Ella es la representante de Nora Mazónico. Yaret, por acá tienes su certificado. Por tu participación en el curso de análisis de mercados con herramientas de inteligencia comercial, organizado por la Escuela de Coop Marketing, NSV Acruza, junto a Sierra y Selva Exportadora. Por acá les hemos dado un poco más de detalle del curso, que constó de seis clases virtuales y con una oración de horas de 12 horas. Ok, por aquí está todo. Muchas felicidades, Yaret, y muchas gracias por haber estado aquí. Yaret, ¿nos escuchas? Sí, ¿cierto? Por aquí tenemos a Yaret. Perfecto, Yaret. Bien, vamos a continuar. Sí, Yaret, te escuchamos. Muchas gracias. No lo puedo visualizar al certificado. Estoy en un pueblito y no tengo mucha cobertura. Más bien, disculpa. Sí, te escuché decir sobre el curso. Ha estado muy interesante. Me aporté a los conocimientos. Y qué bueno que por parte de ustedes nos estén capacitando, ¿no? A nosotros, por ejemplo, yo soy joven en esto de lo que es agricultura en café. Y estoy muy agradecida a ustedes porque estoy aprendiendo mucho, mucho de todos los profesionales. Y que se siga dando este tipo de cursos, ¿no? Y incentivar a más personas que puedan seguir participando. Gracias, Andrea. Perfecto, Yaret. Muchas gracias también a ti. Bien, vamos a continuar con nuestra segunda. Por ahí están entrando algunos. Tenme un segundo. Listo. Vamos a presentar a nuestra segunda certificada. Y ella es Lisbeth Pumazunco Rivera. Ella es representante de ADEX. Y también, claro que sí, por su participación en el curso de análisis de mercados con herramientas de inteligencia comercial. Lisbeth, ¿nos acompañas el día de hoy por aquí? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lisbeth? Estábamos pidiendo a ver si nos puedes dar algunos comentarios del curso. ¿Qué tal te pareció en generar las clases, el curso? Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, claro. Bueno, yo creo que el curso fue realmente bien práctico para poder, obviamente, utilizar las herramientas y sobre todo la forma de poder identificar los mercados y, por ejemplo, las oportunidades, como también ver la situación actual, ¿no? De los cortos portables peruanas. Perfecto, Lisbeth. Muchas gracias. Por aquí, recuerda que ya vas a tener también por aquí el certificado. Te lo repito, para las personas que también han ingresado recién, vamos a estar enviando en PDF, tanto en WhatsApp, también como en el correo que ustedes han proporcionado. ¿Ok? Si tienen alguna, sugeré, perdón, algún tema de corrección en cuanto al nombre o en cuanto a la empresa o cooperativa, por favor, nos lo hacen llegar por privado. Todos ustedes tienen mi WhatsApp y por ahí me pueden ir escribiendo. ¿Listo? Vamos a seguir. Nuestra tercera certificación es para Ricardo Valenzuela Antezana. Ricardo, ¿nos estás acompañando el día de hoy? Me parece que no. Hay algunas personas que me escribieron que estaban en campo, ¿ok? Así que por ahí se va entendiendo, pero Ricardo seguro va a volver a ver esta grabación, así que felicidades, Ricardo. Nuestro cuarto participante es Luis López López. Luis, ¿estás por aquí? Sí, ¿verdad Luis? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te pareció el curso? ¿Cómo fue tu experiencia? Luis, no te logramos oír, pero veo que tienes el micro encendido. Me parece que tienes problemas. Fue muy interesante el curso. Perfecto Luis. Sí, ahora sí te escucho. Muy interesante. Los temas han sido bastante interesantes, aplicativos, sobre todo prácticos. Y bueno, para nosotros como cooperativa, que somos nuevos, nos va a salir bastante. Muchas gracias por haber organizado este tipo de cursos y que nos sigan apoyando por este tipo de capacitaciones. Muy importante. Gracias. Gracias Luis, gracias a ti. Bien, continuamos. Y vamos con Kelly Rudas. Creo que ella no se ha podido conectar el día de hoy. Así que igual, si ya está viendo la grabación, muchas felicidades Kelly. Por aquí tienes tu certificado por haber participado en el curso de análisis de mercado con herramientas de inteligencia comercial. Continuamos con Ángela Diego. Ángela Diego es representante de la Asociación de Productores de Quimito N y también fue participante en el curso de análisis de mercados. Gracias Ángela. Continuamos con César Ramos. ¿César está por aquí? Me parece que sí lo he visto, César. César, ¿nos escuchas? Ok, César creo que tiene problemas ahorita con su micro, pero no hay problema César. Muchas gracias por haber participado en el curso. Por acá tienes también tu certificado en representación de tu organización de Pucayacu. ¿Está bien? Felicidades. Continuamos, Miguel Sánchez García, también él es representante de MSG y participó en el análisis de mercados con herramientas de inteligencia comercial. Recordemos, organizado por la Escuela de Coop Marketing, NSV Aclusa, junto a Sierra y Selva Exportadora. Por aquí tenemos a Mezarina Flores Córdoba. Mezarina se estuvo conectando, me parece, en las últimas semanas, pero ella pudo captar muy bien la idea de todo el curso. Mezarina, ¿nos acompañas por aquí? Sí, buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Mezarina? ¿Qué te pareció el curso? Muy interesante para mí, que soy un poco nueva en este tema y pues he aprendido mucho, muchas cosas sobre el tema de las exportaciones, todas esas cosas, todos los requisitos que hay que saber. Pues no tenía mucho conocimiento sobre el tema, muy interesante y pues he aprendido mucho y gracias por estos cursos o por la oportunidad de estar en este curso. Y pues, gracias nuevamente. Gracias, Mezarina, gracias a ti. Continuamos entonces con Cintia Ortega. Cintia, estás por aquí. Cintia, ¿nos acompañas? Ella es representante de la cooperativa Shankivironi, ¿verdad? Shankivironi, Cintia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cintia Ortega. Estoy en representación de la cooperativa agraria-cafetalera Shankivironi y a su vez quiero agradecer a los ponentes por compartir su conocimiento. Fue un curso muy interesante. Y saludos desde acá de Pichanaki. Muchas gracias. Saludos a Pichanaki, entonces, Cintia. Muchas gracias a ti también. Bien, continuamos con Fabricio Ramos Sierra. Él es representante de Scotiabank y él también estuvo presente, muy presente, en lo que fue nuestras participaciones de análisis de mercados. Fabricio no se ha podido conectar el día de hoy, pero igual ya va a estar por aquí su certificado. Muchas gracias, Fabricio. Continuamos con Delisdey Ramos Rosales. Ella es representante de Italpeser, ¿verdad? Y muchas gracias por aquí está Delisdey, ¿nos escuchas por aquí? Sí, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos. Sí, soy representante de la empresa Italpeser, SAC. Nosotros somos una empresa dedicada a brindar asesoría a pequeños agricultores de la región Huánuco para que puedan acceder a nuevos incentivos en el ruro de agronegocios. Y bueno, el curso me ha parecido muy interesante porque nos ha permitido actualizarnos en algunos conocimientos y obtener nuevos también que vamos a compartir con estos productores para que puedan mejorar sus negocios. Muchas gracias. Saludos desde Huánuco. Gracias a ti también. Saludos por Huánuco. Bien, continuamos con Luz Cáceres Pariona. Luz está por aquí. Luz, de repente creo que no la he visto a Luz. Pero igual, ella es representante de la cooperativa agraria cafetalera Shanky Vironi. También nos acompañan desde ahí y obviamente por su participación constante en este curso. Felicidades, Luz. Continuamos con Marielin Díaz del Solar. Ella es de Central La Grandina del Perú y también estuvo participando constantemente en el curso. Muchas felicidades, Marielin. Ya la hemos tenido en cursos anteriores y ella siempre ha sido muy aplicada. Felicidades. Continuamos con Isabela Manrique. Perdón, Isabela Manrique. Isabela, no sé si está conectada. Por ahí la vi, me parece. Pero creo que tuvo un problema de conexión. Isabela es representante de UNSA. Y obviamente también felicitaciones por tu participación completa en el curso de análisis de mercados. Felicitaciones, Isabela. Vamos terminando. Por aquí nos faltan algunos más. Y nos acompaña por aquí Gustavo López Hinojosa, ¿verdad? Representante de Apagro. Gustavo, ¿por aquí estás? Buenas tardes, señorita. Sí, estoy acá presente. ¿Qué tal, Gustavo? Cuéntanos, ¿qué te pareció el curso o cómo fue tu experiencia en este curso? Bueno, sí, efectivamente, pues hemos aprendido bastantes cosas en estos talleres que nos han dado la última semana y realmente muchos conocimientos para poder poner en práctica también en la asociación. Muchas gracias por todos sus talleres, por sus capacitaciones. Perfecto, Gustavo. Muchas gracias también a ti. Nos estamos viendo. Y continuamos por aquí. Dime, dime, Gustavo. No, ok, gracias, le decía. Listo, listo. Bueno, continuamos con Jorge Espinosa Auris, ¿verdad? Jorge, ¿estás por aquí? Sí, me parece que lo veo conectado. Sí, ya lo veo conectado, pero creo que Jorge tenía algunos problemas con el internet, si no me equivoco. Igual, Jorge es representante de esa, Juan Bautista. Y felicitaciones también, Jorge, por haber culminado con éxito el curso de análisis de mercados con herramientas de inteligencia comercial. Sabemos que estos aprendizajes a ustedes los van a ayudar en el futuro, tanto en capacitaciones, para ustedes mismos, y como también para que ustedes puedan replicarlos con otras cooperativas. Continuamos con segundo, Cubas Fuentes. Segundo, nos estuvo también acompañando, él es representante de Jumar, ¿verdad? De la cooperativa Jumar. Y también estuvo participando en el curso de análisis de mercado, organizado por la Escuela de Coop Marketing en S.B. Alclusa, y junto a Sierra y Selva Exportadora. Para finalizar, y no menos importante, claro, nuestro último certificado va para David Zorrilla. David, ¿nos acompañas por aquí el día de hoy? Sí, perdón, tenía problemas con el audio, ¿me escucha? Te escuchamos perfecto, David. Sí, en principio agradecerles la oportunidad. Ha sido de verdad un espacio de formación dinámico, didáctico, ¿no? Si me permiten unos segundos, yo tengo la suerte de trabajar con asociaciones, cooperativas, y una de las áreas donde más debilidad y más vacíos encuentra uno, es justamente en el área comercial, ¿no? En ese sentido, las herramientas, ¿no? Que nos han brindado, nos han facilitado, nos han explicado, de verdad que ayudan muchísimo para que justamente quienes trabajamos, ¿no? Con este tipo de organizaciones podamos encontrar mejoras, soluciones y sobre todo el desarrollo, que es lo que queremos, ¿no? Gracias nuevamente y, bueno, espero que hayan otros cursos, otras formaciones. Buenas tardes. Claro que sí, David, muchas gracias también a ti. Con eso hemos terminado con todos los certificados del día de hoy. Por aquí les estoy mandando, ¿ok? El link donde ustedes van a poder encontrar todos sus certificados. Por aquí ustedes van a poder ver según su número. Por acá tenemos de David, de Segundo, de Jorge. Así que por acá también van a estar podiendo encontrar sus certificados, ¿está bien? De igual manera, los agradecemos nuevamente a nombre de Cierra y Selva Exportadora y NSB Aclusa por su participación en este curso. Para culminar, ¿ok? ¿Les parece si todos encendemos nuestras cámaras para tomarnos la foto final ya acostumbrada? ¿Está bien? Todos encendamos nuestras cámaras. Igual hacer nuestra invitación. Por ahí tenemos a Depidey, por ejemplo, a David y a otras personas más que están constantemente trabajando en capacitación. Por ahí podemos coordinar temas virtuales para las cooperativas. Así que quedamos en contacto, ¿ok? A la cuenta de tres, tomamos una fotografía. ¿Les parece? Vamos a esperar. Mezarina, por ahí, esperamos tu cámara. Yaret, un segundito, vamos a esperar y comenzamos. A la cuenta de tres, ¿listo? Uno, dos y tres. Muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. 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 Gracias.